Música Acá llegó la burla, viene bailando En un barrio lindo y tan popular Música Acá llegó la burla, viene bailando Oh, viene un barrio lindo y tan popular Oh, viene un barrio lindo y tan popular Tú le baila, viene bailando Oh, le pintamos la cara al carnaval Acá llegó la burla, viene bailando Oh, viene un barrio lindo y tan popular Oh, tú le bailas y te vienes que llame Oh, le pintamos la cara al carnaval Y en esta forma también se presenta el mundo Los carmen de patagones le traen sus colores Y hasta la salga se ve en el sueño Y el reino de los cuerdos se ve y se ve y se ve y se ve en el orgullo Eran a mi bello y a la fusión Cateo la musa y te vienes que llame Oh, tú le bailas y te vienes que llame Oh, tú le bailas y te vienes que llame Oh, le pincamos la cara al carnaval La señora mucha le levantando Oh, le pincamos la cara al carnaval Oh, le pincamos la cara al carnaval Oh, le pincamos la cara al carnaval Al carnaval